entonces vamos a ver si vamos por las bolas aquí a comprarlos de lupita aquí se los van a comprar bueno díganle gracias a la gente que me regaló estrellas gracias a la gente que regaló estrellas se los agradezco mucho muchas gracias a la gente que dio estrellas y por muchas gracias vicky castro 1 2 3 bravo 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 bravísimo bravo 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 lo hiciste muy bien bravo 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 graciela collazo mil estrellas bravo 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 bravísimo bravo 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 lo hiciste muy bien bravo 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 pues ya es suficiente vengan los bolis a ver qué van a querer les voy a dar a escoger van a querer boli o boli boli o boli fíjense que ando de buena gente raza para los que me dieron estrellas les voy a dar a escoger no quieren a ver niños todavía no voy para allá la gente que nos sigue muchas gracias a la gente que nos sigue a la gente que me está siguiendo muchas gracias estamos en vivo en vivo ya están abriendo el negocio en este momento se abre la cortina la cortina de hierro la cortina de hierro 1 2 3 bravo 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 bravísimo bravo 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 lo hiciste muy bien cantar bravo maria limón limón maria limón muchas gracias maria limón a ver vamos a ver que van a hacer de mango que van a hacer ahorita con esta agua lupita para meter los vasitos ahí se meten los vasitos dicen que se llaman chamoyadas para que aprendan chamoyadas no mangonadas son las de mango pero se les llama en general chamoyadas hay de mango hay de guayaba y hay de plátano y cuáles valen más baratos todos están igual ah y una de mango que mi amor si eres frio fila 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 no quiero montones ay la bebé está más chiquita que tú oye se me hace más para allá porque aquí no lo alcanzo a ver por favor vamos para atrás 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 toca el último está bien vaya hasta que está allá la gente la gente quiere que vayan a la escuela ahorita no 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 sabes que quiere la gente que los vaya a filmar a la escuela ahora resulta ser que les tengo que dar gusto viniendo a las 7 de la mañana cada que los entras 9 a las 9 me tengo que venir a las 8 y media no va no se vayan no vengo de guayaba de guayaba de guayaba de guayaba de guayaba de guayaba la gente que está aquí en despacho ya a a a a a a a a y a a y a a y a y la raza y las meten agua para que se despeguen por vip y chamoy todo lo que llevan no porque le cae así anda primero entonces tiene descuento dos pesos no es que tienen fruta natural natural para que veas qué quieres que no lo invierten Ayer compré una rebanada de sandía Y va a ser de sandía No, no compré sandía Compré plátano Falta ¿Al bebecín le damos un cubito? ¿De Guayaba? ¿Uno usted y uno Toño? Pregúntale a Toño que quiere ¿De Guayaba? ¿De qué no quiere? Dice Erika Baraja Ya se me antojó una mangoneada ¿No? ¿Y cubito usted? Mira debajo A ver, sácalo de abajo para que vea la gente Mire Tiene jodura ¿Mire? ¿Están buenos? Todos temblando de frío Todos temblando de frío Pero aquí están, mire ¿Ese de quién es? De Freddy ¿Y por qué está Freddy allá? Porque está con Anthony ¿Y por qué tú también estás allá adentro? No, yo estoy aquí ¿Qué? ¿No sabe de la toda? ¿De quién? ¿Ese es para quién es? Para Toño Ahí pásenlo Ayer te le ven las semillitas Sí ¿La mañana? Yo compro una Vamos, pero sí tiene ¿Y si vienen los vecinos a comprarle, Lopita? Sí ¿Ayer cuánto ya fue? Vino a comprarle cuatro ¿Cuatro? Sí No, ayer se vende por una ¿Ayer? ¿Cuántos? Sí vende como unas ocho Como ocho Vénganse los vecinos a comprar, eh Parque Industrial Ladrillero Vénganse aquí con Lopita A comprar bolis Si hay, si hay, si hay Mangonadas Guayabananas Guayabadas Dicen que se llaman chamolladas, mami No A ver, Raza, dígame ¿Cómo se llaman? Porque no pueden ser mangonadas Las de... Las de plátano Las de chamoy Serían... ¿Chamolladas? Las chamolladas serían por chamoy Sí Ah, sí es cierto Y estas son mangonadas Porque son de mangon ¿No serán chamolladas Porque todas las hecha chamoy? No ¿A todas las hecha chamoy Sí o no, Lopita? Sí ¿No, Lopita? Sí Mira, este dáselo al niño Este que no está tan congelado Ah ¿Qué es uno de estos? Porque yo sí tengo fe Para acabármelo rápido Un favor Los que están comentando aquí Que quieren para apoyar con este Y con el otro Manden mensaje o marquen Porque después si los estafan No es nuestra culpa Sí es cierto Porque luego de aquí Les mandan un mensaje Y que hay muchas estafas De aquí les mandan mensaje La gente Hay gente que hace páginas Del show del chango Y se fregaron Oigan Por andar comentando aquí Que quieren apoyar con este Y es que la gente hace página Y le ponen mis logos Y la gente no se fija Que es una página recién hecha O sea, no se fijan Que no tiene seguidores Exacto Y luego, oiga Sí, soy el chango Mande Y ahí Una señora mandó 200 dólares Los friegues, señora Por andar comentando aquí Es que comentan aquí en vivo Y la gente busca la manera De fregarlos Entonces ya está Para que después no estén llorando ahí Porque una señora estaba ahí Este, porque 200 dólares Y la fregaron Pero Hace la gente 200 dólares Son 3,000 Casi 3,400 Bueno 3,300 Sí, 3,300 Así que voy a estar borrando Sus comentarios Sí, este Y ¿Cómo le hacemos? Dice la señora ¿Cómo le hacemos? Pues ni modo que ¿Quién ni modo que yo le vaya a devolver el dinero? Porque Pues es que La gente no checa Y entonces Ven mis logos Pero no ven que esa página No tiene seguidores Que es una página nueva Que hicieron nomás para fregarlos ¿Pero por qué la hicieron? Por estar ellos aquí O luego ya sabes Les hablan también Que soy Julano de tal Y que Ya los has estafado Está cañón Los números de teléfono Aparecen aquí en la página O en todas las imágenes Que subimos Son los reels Son los videos Sí, en todos los reels Aquí están en los videos Aquí está el número de teléfono Si les marcan De un número diferente Pues también ya Ni mob Con la piel También raza Sí, sí Porque sí Este Y todo por comentar aquí Pasan esas cosas Por andarse luciendo Tú ahora sí pareces Hija de tu mamá Chale Chale Nomás que no No pareces hija Porque no dices chale ¿Verdad? Ella sí Ahora trae un gran parecido Con la estrella Y usted no trae la gorra Me parezco yo Para que vean Me da más frío Verlos comer a ustedes Neta Mira en raza Póngase una Para que no se vea No Me duele la garganta Imagínate Si está haciendo frío No sé si era así Está bien frío Pero ellos bien contentos Con su polio Mira Mangolada 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 Haz la cuenta mi amor 50 pesos 50 pesos 10 Lo que yo le he hecho No, 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 no Vamos a 5 40 50 Sí Sí 55 55 55 50 No 58 O no 11 ¿11? Sí ¿El bebé chino o sí? Sí Ya comió ¿También? Pues que no está enfermo ¿De qué? Pero se trata de hacer negocio Pues no le das 60 El Tobis también Sí El Tobis también Ah, el Tobis agarró uno Y güera 70 Y güera también Oye raza, vieron aquí los perritos que agarró un boli también Y Chato Chato, ya lo vi ¿Quién no lo vio que salió corriendo? Hasta me lo arrebató Y la Frida Y la abuela le llevó uno a Frida Y Frida le llevó uno al perro de acá Mira que el niño trae hasta guantes para comer boli Y anda bien encobijado con la sudadera Pero él no está comiendo boli Ah, pero que sueltan el boli ¿Eh? Pero que sueltan el boli Mira la hija de chale No tengo frío No, no, no Más polvito va a cobrar más Sí Y al lado el Chaco me dañaba un lado la lumbra pero con boli Mira el Chaco calentando, sí, pero con boli, ¿eh? No, yo te vi pena de cómo hacer de cenar Yo voy a comer Dice que son changonadas las de plátano Changonadas A ver raza, dígame cómo se llaman estas Los changos comen plátano Ah, changonadas Ah Y mis 50 pesos, ¿dónde están? A ver ¿Ustedes saben cómo se llaman estas? ¿Mangonadas? No ¿Guayabadas? Dígame raza, ¿cómo se llaman? Porque están comiendo estos niños y no saben ni cómo se llaman Ni la que venden, ¿cómo se llaman? Mangonadas ¿Mangonadas de plátano? Mangonadas de guayabas Mangonadas de mango y cubitos Bueno, era un cubito de plátano No puede ser mangonada de guayabas, Lupita A ver raza Guayabadas A ver raza, dígame Guayabadas dice aquí A ver, chocobananas, ¿sabes hacerlas? Sí Falta el plátano y el chocomí Ah, no, el chocolate No, no lleva chocomí Y chocolate Sí, sí, alto Y chispitas Y la leche Y la chispita No, pero esas sí van en una lana No, también aquí al chico, todo parejo Porque da a mitad del plátano ¿A cinco? Sí ¿A la mitad del plátano? Sí No, yo creo que un plátano haría cuatro para que saliera, ¿no? Hay que sacarlo Bien chiqueada Sí Entra, entra, entra Se la atoran ¿Quién da cinco? De coco también están riquísimos A ver, dígame raza Cocoadas ¿Cómo se llaman estas cosas? Porque no pueden ser mangonadas, porque no son de mango O sea, ¿cómo se llaman? Esa sí es de mango Sí, son de mango Esa sí es de mango, sí Pero tú no Cubito Cubito Mira, este niño ya está calentando con la estufa, pero comiendo goles No, la debe comer Se fregó la estufa, este, que diga, Lupita No Esta sí Ya se le fregó Se quemó la otra vez Y acá me mata cable Tengo que se nos dé quemado No, no sé, no, cuando el cable es quemadote Bueno, le iba a regalar una, pero Bueno, me habló Pero me dijo Si le regalo una estufa O una parrilla Le digo, no, pues es lo que usted quiera ¿Cuánto valen? Le digo, pues en Coppel, en línea Ahí están Pues digo A mí no me gusta decirles el precio porque ahí está Y ya ella decida Ah, pues esta vale tanto, yo se la regalo Y entonces Dice, pero si le regalo una estufa Si cabe Le digo, claro que cabe Si, saco la maquinita Saca el refri Saca este Saca eso Coppel, en línea, raza No tiene que preguntarse Alguien dice Ah, pues yo le quiero regalar una estufa A Lupita, pues ahí Coppel, en línea En tu celular O en Electra, Walmart Exacto Bueno Bueno Pero bueno, el trasero lo van a robar ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Lupita, ¿y hoy cuál es el menú? Hoy Hoy también empezamos a hacer de comer Hoy están Pero Checo va a hacer huevos estrellados Yo también Pero van a comer, no ¿Qué horas comieron? ¿Qué horas comieron? Yo sí ¿A qué horas comieron? Ah, mira Checo va a cocinar Como a Empieza Como a la una A la una Temprano Para todos ¿Vas a hacer huevos estrellados para todos? No, 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 no Manteca hay otra Ahí, Dese Chao No, pues tiene que cocinar para todos Lupita tiene que comer a todos Huevos con Dese Hoy Checo, Lupita siempre cocina Pero huevo con Dese no Se veían feo el huevo ¿Con cuál? Con Dese ¿Sabe feo? Sí No les gusta Y no tiene de otro Es más saludable Saludable ¿Qué es más saludable, dicen? No, pero Pero sabe feo Y huele feo No, no, no ¿No te vayas a recordar tú? No, de una cuchara No, no hay una vida mejor Tranquila Relájate ¿También no se tiene frío, va? Sí, recómate con chamarra Pero con vole Y sin mangas Le robaron las mangas Y con dos Ay, Dios mío No te vayas a dejar de calor No te vayas a dejar de comer No te vayas a ir a comer No te vayas a comer Ya no calienta Mira, Juanita cómo anda, mire Pero con bols No, ya me la acabó Ya se echó un bol, mire Ya Va a cocinar Checo raza para todos Se te va a pegar Pues si se ha estrellado No, en ese no se pega ¿Quién te puso frijol en la pita? No me voy a chance de hacer nada Pues andaban trabajando Pero pues si tienen que comer luego todos Pero por eso ahora debes comer bien para mañana Es pecado Dicen que es pecado No, todavía el jueves después Hasta mediodía No, todavía el jueves todavía se puede Ya el viernes ya no Ya el viernes pues no, ese sí Ese día hay que cansar todo Ya no, ese día hay que dormir Todo el día Todo el día Dormí, todo el día Dormí Dormí No, ahí si voy a aprovechar mis horas que no dormí bien Va a estar como yo el día del sueño Hoy es día del sueño ¡Chale! Y no dormí El día del sueño es de la valla ¿Y recuerdas qué día fue ese? Fue el día que llamó a Chato No, fue el día que quemamos No, fue el día que quemamos Sí, quemaron Sí, fue el día que quemaron Yo y mi mamá estamos armando la cascadilla Y le dije Más, ¿sabes algo? Y dijo Que hoy es el día internacional del sueño ¡Chale! Y no me dormí Oh, la aterrizó La aterrizó La aterrizó ¡Qué bonita es terriz! Ah, mira El señor Luis Domínguez ya salió del hospital Ay, gracias a Dios Un aplauso Ya salió del hospital El señor Luis Domínguez Un abrazo ¡El polvo, el polvo, el polvo! ¡Ay, cabrón! Te aplaudió Le echó todo el polvo allá Miren Ya, mi mango nada Le echó polvo allá al sartén ¡Ay, chale! Si te salió una piedra fue brandon Yo no fui ¡Ay! Huele bien feo Huele riquísimo No, huele Huele feo ¿Quién sabe qué le pasaría al compa Luis Domínguez? Tardó un rato en el hospital, ¿verdad? Sí Yo todos los días le mandaba saludos Todos los días No es cierto Hany le mandaba saludos Sí, sí le mandaba saludos Así nos pidió de que no todos los días No, miento Ayer también Ayer Todos los días dice Sí, todos los días Sí ¿Hora cuándo? ¿Desde que supe que está enfermo? Todos los días Todos los días No mientas por convivir Esa es la única que le van a mandar Sus 50 dólares No, no No, no No, no Yo no conozco un niño, raza No, no, no ¿Qué le pasó? José Palá No, fue de ayer Pero empezaron a mandar saludos por mí No, es cierto Por mí Porque yo les dije No, es cierto Yo fue el primero que mandé Ah, pero yo les dije a ustedes El que dijo O el chango No No, no estános acá Ay, tú adivinaste ¿Eres adivino o qué? Ah, no, pero técnico Cálmate, Lopito No, cuando dijo Cuando dijo Estábamos aquí Ahora recién Andábamos tirando Andábamos aquí Está olvidando Él está Él estaba allá Contigo Ya va a estar contigo Estábando tortillas Y ya se está quemando tu aceite Sí, chico Huele feo No, no huele feo No huele feo Exageren Entonces a todo esto ¿Quién fue la persona Que más la luz le ha mandado Al señor Luis Domínguez? Jani Yo ¿Qué ven? ¿Qué ven? Ándale, mira Un huevo Se pegó No, no se pegó Ey, no, pase, no, pase Porque me voy a robar No quieren que pase el trastero Que porque se lo van a robar Sí, no lo pasen, no lo pasen Para que vean que también Se tiene comillo A ver, muchachas Acá está un mandilón Lo que sí se sabe es el de comer Sin sal, pero hace de comer Sin sal Es que la sal es guas También me he hecho sal y me sabe salado En que yo no he querido poner frijol Pues ya se acabó a llenar Entonces tienes que hacer más guas Para que se lleve No, porque ¿Y no pusieron frijol? Pues que no hay No hay ¿Pero cómo se trajo el señor 70 kilos? Y apenas lo trajo Ya pusieron el último ¿Sí? Sí, llené yo la olla y se acabó De hecho, el último Lo pusieron todo Y la olla se llenó Está el coquetillito Pero pues se me quedan Ya que yo he visto Pero ya para coser ya no hay Todavía hay para comer ahorita Pero ya para coser ya no hay Necesitamos un donador que se traiga un costal de 50 kilos Es que los costal son de 50 Pero el señor que trajo uno grandotote Pero es de 70 Se tiene como 80 Para meterlo Pero otra ya No puedo decir Se le quejó Eso es la detallia Sí Ya, déjole por poderlo Otro día se levantó ¡Ay, misiótico! Y ese que tiene 15 Aló, 16 Aló, 17 ¿Cuántos tienes? 17 Ya se va a doler por él solo Un año más ¿Se ve un plato? ¿O con lo que te vas a hacer tú? Ya no lo voy a poner Mandar al canijo Se duerme la lengua ¿Ah, compa? Sí, con el hielo No, ya Pero ya a los 18 Ya no van a hacer 200 ladrillos Ya van a hacer mil Al día ¡Bien, belga! Tiraba más cuando estaba Más morrillo ¿Tiraba más? Sí ¿Neta? ¿Qué te pasó, chico? ¿Qué canto? No sé ¿Cuántos tiraban allá ¿Dónde andaban? Allá 450 400 No, así ¿Se levantaba 500 allá? 450 Era lo más que se levantaba Al día A lo bono ¿A lo bono? A lo bono ¿Y tú, Lupita? Yo 350 ¿Por qué menos? Ah, su mano ¿Qué me acordaba de la mano? Lo traigo a las manos Todas Tres ¿Por qué? Porque ya se le pagaban Porque ya se le pagaban Porque ya se le pagaban Y tú, Lupita, ¿cuántos tiras? ¿De qué? ¿De adobones? Adobones 150 200 ¿Era para todos? ¿Por qué te están ayudando? Eh, ella dijo que me ayudaba ¿Se pidió que me levantó? No ¡Me levantó! ¡Me levantó! No, dice que no quiere estar vivo aquí Ah, bueno pues ¿Y con un huevo van a comer todos? No, y frijoles ya los vamos a guisar Ah, no, Lupita, me voy a editar otro No, tiene dos más Ya no es la madrugada más ¿Por qué estás allá como regañado? Mira, está como un perrito regañado allá Mira, está como un perrito regañado allá A ver, aquí está muy calientito ¿Está calientito allá? Sí, pero tiene que ir a la dosis A ver, ¿cómo estaba, Nico? Mira cómo estaba el niño, ¿Ere? Ahora sí estaba ¿Qué, por qué ahí está más calientito, Lupita? ¿Le gusta estar abrazando a esa mesa? Sí, ya tiré mi palito No se va a la mesa, Brambul Ay, te pegué Y con esas ahí te casi no salgan más No Saludos a la raza que nos sigue Muy buenas tardes a todos Cada uno de ustedes A la gente también que guste venir Aquí al parque Nostra de Ladrillero Pues aquí le pueden traer una despensita O algo que quieran traerle aquí A los niños ladrilleros Recuerden que son muchos Y ellos sacaban la comida de volada Ya se acabaron el costal de frijoles Ya no tienen frijoles Yo que teníamos muchos ¿Cómo? Yo que teníamos muchos Y ellos que teníamos muchos, ¿eh? Es que ya casi estamos Ya nos levantamos La gente tampoco puede hablar Y también el huevo ese no se acabó El huevo ya se acabó Y para que nos quiera patrocinar Para frijol y para huevo Por favor Por favor, gracias Así se dice, por favor Y el que tenga la voluntad No Tenga la voluntad No se está obligando Como dice Ya ve Ya ve el El Brandon Como dice Brenda No se la está obligando Dame un plato, hijo Dicen que porque hay un algo ¿No? Por allá Me voy en Chihuahua Pero voy a para que se haya cargado Y aparte en la tarde está el solosote Y ahorita Y el aire Y ahora también en la tarde El aire está En la tarde estaba El calorón ¿Cómo? Yo quiero en yema, Lupa ¿En yema? Sí ¿Cómo se dice? Uy, no sé ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, sí, para chocar Porque la persona no ha ido ¿Qué pasa? ¡Herri! ¡Herri! Me estoy grabando el brazo, ¿eh? Casi no hace frío Ya vamos a despedir la transmisión, raza Saludos a la gente que nos sigue Vamos a despedir la transmisión Díganles que tengan buena noche, Lupita Que tengan buena noche Y que descansen Y van a comer Mi Toño Buenas noches y gracias por salir Saludos, compa Luis Domínguez Ah, excelente comida Excelente comida Excelente comida Excelente noticia Yo tengo hambre, mi amor Luis Domínguez Papá Dios me le bendiga A Sandra La señora Sandra También espero que se encuentre bien Tordó muchos días Enfermo el compa, va Luego me platica ¿Qué le pasó, compa? Oye, esa que me ha hecho una llamada Para decirle a nuestros seguidores ¿Qué le pasó? Muchos días Para empezar Además porque le tenemos que pagar Al padre que pidió por usted Tú di que sí, Lupita Le tuvimos Le tuvimos que pagar Cinco mil pesos al padre De la catedral Para que pidiera por usted Vamos a pagar a Lupita Ah, vamos a pagar a Lupita, raza Si es cierto No, de aquí no sale uno Si no paga ¿Tienes cambio o no tienes, Lupita? ¿Cuánto? Tienes de 500, no Si no tienes cambio Te debo y es malo de ver ¿Cincuenta? ¿Cinco pesos atrás? ¿Cincuenta? 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 ¿Algo puede estar con billetes? Sigue comiendo y el... Ahí está, ahí está Y no le debo ni un peso a Lupita, ¿eh? Uno ¡Jajaja! Qué bueno que dijo A todos nuestros seguidores Que tengan bonita tarde A mi compa Luis Qué buena noticia Saber que ya salió del... Del hospital, hermano A tu esposa Sandra Unos grandes ángeles En esta familia también El compa Luis Y... Sandra Aguilar, ¿verdad? Domínguez Perdóneme Es que... Sandra y Luis Domínguez Una porra porque ya salió del hospital El padrino El padrino de ustedes ¡Braso! ¡A la vía bomba! ¡A la vía bomba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué dijiste porra? Pues porra ¿Qué es porra? Una Dos Tres ¡A la vía bomba! ¡A la vía bomba! ¡Luis Domínguez! ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! Ahí está, hermano Miren Cómo te quieren tus Tus ahijados ¡Que no está aventando! ¡Miren, Luis Domínguez Cómo le quieren sus ahijados! ¿Eh? Cómo le agradecen a usted A la gente que nos sigue A todos A los que me regalan estrellas también Dios me les bendiga A los que regalan estrellas De verdad, gracias Lupita, dale gracias A la gente que pagó Los bolis de usted Gracias a los que pagaron Los bolis de todos Que les agradecen Que Dios se los multiplique ¡A la vía bomba! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ah!